Recibimos una visita muy especial, nos acompaña nuevamente nuestra numeróloga de confianza, Natalia Mamani. Bienvenida de nuevo, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Bien vos? Muy bien, nos habíamos quedado con muchas ganas de más. La primera vez que nos visitó, ¿por qué es la numerología? Algo tan amplio para aprender, nosotros que somos nuevitos en esto. Y hoy dijo que venía con algo muy importante, ya lo habíamos spoileado de alguna manera, Nati. Sí, sí, lo habíamos estado hablando y hoy vamos a sacar el número de poder. De cada uno. De cada uno. Porque cada uno tiene uno propio. Exactamente. Y único. Bien. Y aparte la información es poder. Entonces, qué bueno saber con nuestra fecha de nacimiento cuál es el número de poder de cada uno. Ajá, ¿y para qué me va a servir ese número de poder, por ejemplo? Te va a dar información porque habla de las características que vos tenés y habla de todo lo lindo que vos traes cuando nacés. Ajá. Entonces, es muy probable y es seguro que uno cuando se va conociendo, seguramente ya sabe cuál es su número de poder. Porque dice, bueno, yo soy bueno para esto, para esto, para esto. Ah, ok. Pero esto como que te lo confirma, te dice, acá está. Esto es la aposta. Esta es la aposta. Perfecto. Y una vez que yo tengo mi número de poder, por ejemplo, Nati, ¿me sirve para afrontar situaciones, para tomar algún tipo de decisión, para saber cómo encarar alguna opción? La opción que me tiene por ahí medio... Sí, sí, porque vos sabés que tenés eso ya, que ese es tu número de poder, que ese es el número que vos tenés, entonces vas trabajando con eso. Bien. Y vas diciendo, ok, si yo soy buena para comunicar, entonces, bueno, ¿cómo voy a...? Me enfoco en esto, claro. Claro, me enfoco en esto, ¿cómo puedo comunicar? Bien. Si soy buena para resolver, ¿cómo puedo resolver este conflicto? Perfecto. O también saber si necesito apoyarme del otro o si mi misión o mi paso por este plano terrenal es con un otro, ¿no? Es la par. Y esta práctica que vamos a hacer, ¿la pueden hacer en la casa? Digo, se me ocurre que puedan tomar... ¿Tenés la carpetita para poder? Sí, sí, sí. Ah, dale, dale, por favor, una carpetita. Se me ocurre que en casa, quienes nos están viendo y quieran saber su número de poder, puedan tomar una hoja, una lapicera en este caso y empiezan a sacar cuentas con la fecha de nacimiento de cada uno. Fecha de nacimiento hay que poner. Bien, perfecto. Ponemos la fecha de nacimiento de cada uno, día, mes y año, y se suma de a uno. O sea, si yo pongo doce del doce de mil nueve ochenta y seis, voy a ir sumando de a uno. Perfecto. Uno más dos, más uno, más dos, más uno. Claro, no es que sumo mil novecientos ochenta y seis. Exactamente. Cada dígito. Y ahí lo voy a ir sumando y lo reduzco a un dígito. Bien. Ah, bueno. O sea que, por ejemplo, si me da trece, sumo tres más uno el resultado final. Que es cuatro. Para que quede en un solo número. Exactamente. Ah, listo. Hay un número final. Exacto. Entonces, tu número de poder es el cuatro. Bien, perfecto. Bien. Eso es para que cada uno lo saque en casa y lo vaya viendo. Ay, yo quiero saber el turno ahora. Sí, a ver, para lo voy a sacar con la calculadora porque soy malo para los números. Igual es como de a uno que lo tenés que sumar. Sí, es uno más seis, que es junio, más uno, más nueve, más nueve, más tres, veintinueve. Entonces, hacemos nueve más dos, once, uno más uno, dos. No, porque eso es un número maestro. Recalculando. ¿Qué es eso? ¿Qué es el once? ¿Te acordás que el otro día? Sí, hablaste del número maestro. El once. Ay, recordame. Y es un tipo especial. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Los números once, veintidós y treinta y tres son números maestros. Vos sos bueno para comunicar, es el mensajero. Creo que sí. Y si hubiera algo que está sacado para el mensaje, hubiera algo que soy conductor de tele. Claro. Entonces, entonces, es que hablábamos el otro día que si usted decía, las personas más o menos saben lo lindo es cuando lo ven. Y dicen, o hay personas que no lo saben, y lo ven y dicen, che, qué buena esta cualidad que tengo. Bueno, vamos por acá, vamos a potenciar esto. Mirá vos. Mirá Clarita. Sos el mensajero, así que me encanta. O sea, sincroniada. Che, ahora quiero saber el mío. Pero perfecto. Ahora sé lo porque si no hay chance. Uno más siete, me cumplió el diecisiete, más cuatro, porque es abril, más uno, más nueve, más nueve, más ocho. Uno, igual, treinta y nueve me da, entonces sumo nueve, doce. Y tengo que volver a sumar ahí, entonces es tres. Es tres. Mi número. ¿Y qué significa? Igual es raro, bueno, ya después lo vamos a chequear bien. Ok. ¿Cómo lo... No sabés sumar, Clarita. No, no, no. No, no, no. Quieres que lo vuelva a hacer. Lo vuelvo a hacer en última. Qué poca fe me tiene. No, no, no. ¿Vos saben diecisiete? Sí. Diecisiete. Uno más siete, más tres, que es marzo. No, 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 no. Cuatro. Tiki, 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 tiki. Ay, pará. Uno más siete, más... Más cuatro. Cuatro más uno, más nueve, más nueve, más ocho, es igual a treinta y nueve, exacto. Nueve más tres es doce, dos más uno es tres. Bueno. Lo saqué bien. Interigente. Nunca me llevé matemática, mirá, no. Bueno, el tres es como toda esta conexión de hacer, de hacer. Pero sos una persona que le gusta ser y para el otro. Y con mucho amor. Son personas... Estoy bien clarita. Bueno, ¿sabes qué está escuchando? No se rían en las escenas. Claro. Son personas que tienen mucho amor y que transmiten mucho amor. Ay, ¿quién lo diría? Yo soy como una... Yo no transmito mucho amor. No, sos cariñosa. A ver, en el fondo capaz que de este pequeño ser... Pero lo que pasa es que intentemos transmitir el amor. Pero sos medio fría. Quizás sos fría, pero no sos desafectosa. No sos desaprensiva. Entendemos entender el amor. Sí, te importa el otro. Ay, te quiero, te... No, capaz que vos lo transmites. Como actos más profundos, capaz que no están... Claro. No sos cursi, pero sos buena amiga, buena compañera. Sí, pasa por otro lado. Perfecto. Entonces es reforzar ese vínculo con el otro. Exactamente, desde tu lugar. Bien. Siendo puentes para otras personas. ¿Y cuál es el tuyo, por ejemplo, de curiosa? El mío es el 11. El chusma. El mío es el 11. ¿El mismo que vos? Número maestro. Sí. Igual, de todas maneras, los números maestros somos maestros. Somos maestros. ¿Qué máster que sos? Somos maestros. No, igual el número maestro, lo lindo que tiene es que está al servicio de los otros también. Ah, muy bien. O sea, es como decir, bueno, soy un número maestro y sacar el ego de lado, sino decir, bueno, y yo tengo la posibilidad de comunicar de qué manera comunico al otro para un beneficio más grande. De todo seguro. Mira, a mí se me ocurre que varios ya deben tener el suyo, que lo han sacado y que quieren saber, pará, quiero saber qué fue lo que me tocó. Vayamos rapidísimo como capaz con un pantallazo para que se vayan con el mensaje, con ese resultado. Y, ¿sabes qué? Te digo algo más. El próximo saquemos, que saquen el de las parejas, para ver la compatibilidad de parejas. Ese está buenísimo. O sea, con los dos resultados finales. Claro, porque en un punto se compensan. Ah, es decir, si yo soy ocho y él es tres, ¿qué pasa? Claro, y siempre, inconscientemente, yo compenso con un número. Es increíble. Por ejemplo, yo soy un once, no sé, mi marido es un tres. Bueno, a mí me encanta comunicar todo, mi marido es todo lo contrario. Entonces, es como que hay un equilibrio. Eso está re bueno. Así que, bueno, para la próxima. Uy, vamos a trabajar eso también. Me encanta. Vamos a trabajar. Te pones a... Porque capaz... Daniela es once también. ¡Eh! La Dani es once. Acá vamos a hacer a la ventra. Esto lo va a hacer, Gabriel. ¿Querés que lo repasemos rápido, Nati? Dale. El uno son personas que están en constante inicio. Hacen, 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 hacen. Y por ahí hay que tener cuidado para equilibrar esa energía porque se pierden en el hacer. Ok. Y no concretar. Así que, bueno, hay que mirar ahí un poco eso. Como que nunca terminan el proyecto. Siempre están haciendo, haciendo, haciendo. Esto me aburrió, vamos nosotros. Ah, bien. Vamos nosotros. Así. El dos. El número dos es más de hacer, bueno, y concreto. Y ponerle amor. Son personas que hacen cosas con mucho cariño y amor para el otro. También. Esto va como muy de la mano porque el uno hace, el dos le pone el cariño y el tres lo baja. También con el mismo cariño del dos. El cuatro son personas muy estructuradas que necesitan tener sus horarios, su agenda. Y cuando se les movió ahí, conflicto porque es como que, no, no puede pasar. Esto tiene que ser así. Así que, muy bien. El cinco son personas libres que les encanta la libertad, les encanta hacer cosas que no los ate demasiado. La merimora. Claro, tampoco da. Son personas más liberales. El número seis está en constante transformación. El número seis, que justo veníamos hablando ahí del número seis con mi chica. Veníamos hablando y decíamos que ella justo en el número de la edad le toca el seis. Porque también está la energía disponible de la edad. Vos cumplís años y te da el año, el número, te da lo que va. El programa nuestro es seis, sacando cálculos que empezamos el 8 de febrero del 21. Es re lindo porque es transformación. El número seis es el año. O sea, venimos de un año en que vamos a transformar, vamos a trascender. Eso es muy bonito. El número siete toma un poco de la transformación y va más a la acción. El número seis se queda como pensando y diciendo, bueno, transformamos, vamos. Y el número siete dice, bueno, ya vimos esto. Ahora arranquemos. Es más de transformación y acción. El número ocho es totalmente abundante. Las personas que tienen el número ocho saben que la plata, pa, 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 viene, viene, viene. No tienen drama con plata, con trabajo. Pero quieren mantener mucho un estatus que los miren, que los miren, que los miren, que los miren. Y quedarse ahí arriba en que los miren es costoso para el número ocho también. El número nueve es la conexión con lo divino. Están hiperconectados con el arriba, con el nueve, con todo lo magnífico. Eso es re lindo porque son como conectores que bajan y te dicen, pero esto tenés que hacerlo así, sí, sí. Y vos te quedás como diciendo, es difícil de entender un número nueve porque vuela mucho. Vos, ah, ok, ya lo veo. Estamos por ahí entre la abundancia económica y el volar. Estamos por ahí. Y después el diez ya no está. No, porque se reduce a uno y los números maestros. Y vamos directo a los maestros. Once, que es el que comunica. Bien. Veintidós, que es el creador, el que hace el constructor. Y treinta y tres, que es el maestro. Perfecto. ¡Me encantó! ¡Wow, me encanta! ¡Muy bien! Bueno, tenemos el Instagram ahí en pantalla de Nati. Cualquier consulta que pueda haber quedado, si quieren aprender un poquito más. Ese es el de vibrar alto. El otro, bueno, no importa, el otro está ahí. Vibrar alto es mi espacio. La fiesta, mamani.natalia, la encuentran ahí para cualquier tipo de información. Pero bueno, la próxima, ¿con qué venimos? Con la de las parejas. Las parejas, está bueno. Vengamos, porque esa está... Ahí se pone repicante. Ahí se complica. Esa es muy linda, esa es muy linda. Y cuando se unen números y signos... Explota todo. Explota. Escúchame, no hay un número mejor que otro. No. Como para que no se queden con esa intranquilidad. Cada uno tiene sus propiedades y para explotarlas a su manera, ¿no? Exactamente. Lo bueno de la información es decir, ok, si yo estoy medio como que me cuesta comunicarme, le saco el número a la persona con la que voy a hacer contacto, lo que sea, y si esa persona sabe comunicar, trabajo en conjunto con esa persona. Ajá. Ahí vamos a andar con la calculadora para todos lados. Claro, para todos lados, se nos cuentan. ¿Qué fecha naciste? Vos tenés que preguntar. ¿Qué fecha naciste? Bien. ¿Y ahí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Claro, vamos a decir. Y ¿cuántos años tenés? Entonces empezamos. Lili le saca toda la ficha. Excelente, Nati. Mira, Nati nos encanta. Vamos a aplaudir a las rodillas. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Nos vemos con el de las parejas, así que a preparar.